Realmente lo que han hecho en términos sociales es terrible. Estamos hablando de más de 6 millones de niños bajo la línea de pobreza. Esto hace que escape a una crisis. Esto realmente es un genocidio. Ha crecido la demanda en los comedores, ha crecido la demanda en los hogares, ha crecido la violencia en el territorio, la violencia estatal. Tanto de la represión policial como la falta de insumos en un hospital. Es parte de la represión. Que una mamá embarazada se tenga que levantar a las 3 de la mañana para poder hacerse atender a las 2 del mediodía o a las 2 de la tarde y estar horas y horas esperando, malnutrida, no pudiendo ser acompañada en ese momento tan preciado que es el embarazo y demás, es parte de la violencia. Agregarle la falta de posibilidad de estudiar en una escuela digna. Sumarle la imposibilidad de crecer en ambientes dignos, en barrios dignos, con aguas contaminadas. Es un sistema violento que se caracteriza por su violencia hacia los más desprotegidos, que son los niños y las niñas y los adultos, los jubilados. Y que en todo caso eso es una definición política de un sistema que intenta controlarnos socialmente. Atacar el hambre en una cuestión mucho más grande que la sola resolución del alimento. La sola resolución del alimento es un muy buen primer paso, es necesario, es lo que había que hacer. Ahora entendemos que también hay que avanzar en nuestra política que esperamos que siga en esa propuesta el gobierno. ¡Suscríbete al canal!